Bueno, cambiamos de tema y atención a este video que le vamos a compartir. Tiene que ver con un hombre bastante conocido, del rubro de influencer. Vicente, más conocido como Jacare. Jacare. Sí. Seinher. ¿Qué pasó? Y fíjense en este video que él mismo se encargó de publicar en su perfil de Instagram. Una criatura bebiendo, todo indica que sí, sería cerveza. Que le estaban dando a esa beba. Silvio, ¿tiene que ir preso? Sí. ¿Tiene que ser imputado? Tiene que ser imputado, ¿qué te parece? Y está ahí también otra persona aparentemente. Una mujer. No sabemos si es la madre de la criatura. A él y su pareja, a la niña. Y sería la hija de la pareja. Sí, que no tiene un año, fíjate, una... No, 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 bebecita. La fiscalía de San Juan Nepomuceno, en Casa Zapá, ya está al tanto de esta situación, porque de hecho se viralizó, como se dice, ya no tiene audio. Sí, y además, Silvio, se le puede sacar la patria potestad a la criatura, ¿no? En estas condiciones. Y claro, porque está en riesgo la criatura. Y generó todo tipo de comentario, de reacción. El hombre este tiene 578 mil seguidores. ¿En redes sociales? Sí, en redes sociales, sí. 45 minutos por ahí dura el video, dice. ¿Es cierto eso? ¿45 segundos? Segundos. Y si varias veces vemos que le da sorbo de... Pero dice que se escucha en el fondo, que le pregunta a la bebé, el hombre este, en guaraní. Hoy copio, le dice a la beba. Qué fuerte la imagen, Silvio. Muy fuerte, muy fuerte. Y ahí tenemos también nuestro número de WhatsApp, 0985-625-000, para que nuestros televidentes también compartan su opinión, su comentario sobre este, para mí, lamentable episodio. De hecho, en la misma publicación, de alias Yacaré, recibió todo tipo de críticas. Dice, rápidamente, la reacción de los televidentes. Y voy a leer. Vamos a escuchar el audio. Sí. Y si, el rey me hace la cosa. Ay, el de ese beso. 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 Sí, me gusta. Lo hay que caché. Ay, el de ese beso. Ay, el de ese beso. Ay, el de ese beso. Sí, el de ese beso. Ay, el de ese beso. 8 5 6 25 0 0 0 ya en instantes vamos a escuchar el jacarete aparece aparece no sé si en alguna parte de la secuencia aparece en la imagen pero si es el que lo publica entonces si de hecho él asume la autoría del vídeo y te decía yo porque siempre le damos mucha participación a los televidentes la opinión es muy importante y voy a leer textual algunos influencers de estúpidos puede ser esta clase de animales acá también ya evidentemente genera este tipo de reacción este payaso influencer en tacumbú directo irresponsable dice se genera este tipo de reacción de repudio rechazo indignación ahí está todos ni le daban pantalla a este personaje dice ahí que y después pero lastimosamente estos personajes tienen que zafar de la justicia o recibir condenas mínimas aquí está expuesto sería violación del deber de cuidado en principio y es un delito por llamarlo así de creo que se castiga entre dos a tres años una especie de apología al consumo pero fíjate el mismo dice si se le puede en un caso pasa que la pérdida la suspensa hay dos cuestiones allí la patria potestad acá no pueden suspender la patria potestad y lo más grave y que muy pocas veces ocurre es en la pérdida de la patria potestad castigo para es irresponsable y a la mamá también dice porque la mujer y la sostiene en brazos y escucha de que él dice 67 meses de amor y coge buen día porque él no más no toma alcohol hijo de y ahí con los puntos suspensivos lo que es ramón lamentable realmente lamentable y esperemos que las autoridades de la zona porque esto sería en la vivienda de este personaje en el distrito de san juan nepomuceno en el departamento de casa paz que bárbaro ese que falta de seriedad dice y la madre también que le da a los dos no pueden estar con ellos esa criatura que desastre vicente yacaré y su señora otra año en votado dice pobre bebé a la cárcel estos dos padres cuántos años tendrían estas personas son muy padres jóvenes no y obvio no busco justificar la edad con lo que hagan castigo para los dos la reacción si están cayendo lo que pasa acá en paraguay es que le dan fama a cualquier cierto yo le doy la razón y ahí estamos metidos también nosotros de repente como medio digo y hacen más ganada imputados ya bueno qué desastre petipopea no es luego simpático que le hizo famoso dulce de hierro a ver castigo para ese dice bueno esperamos entonces que tengamos noticias ya de las autoridades alguna intervención concreta y que pongan a salvo a esta criatura están en peligro situación de riesgo y sí 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 totalmente